¡Hola! 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 ¡Y soy muy malo! ¡Muy malo! ¡Muy tan malo que me dejo toda la luz encendida de mi nave, la estrella de la muerte! ¡Porque yo soy muy malo! ¡A la porra del medio ambiente! ¡A la porra del medio ambiente! ¡Muy tan malo que me dejo toda la luz encendida de mi nave, la estrella de la muerte!